Ya regresamos. Y estamos aquí entonces en Overgrowth, alias Hojarasca en español. Y tenemos en la esquina izquierda de color rojo, una vez más desde México, de KLG, Cheese Rising, alias Jim Rising. Y en la esquina superior derecha, jugando de color azul con la raza Terran de la ancianidad estadounidense, con una excelente trayectoria en el mundo de los esports, sobre todo en Starcraft, él es Rob. Y Colter, aprovechar también en mandar un saludo ahí a Chile, porque sabemos que están en fiestas patrias, así que felices fiestas patrias muchachos, saliendo de esta transmisión de Copa América. Vayan, vayan y disfruten de las fiestas, ya sea en familia, como lo dijo Yarpy en su fanpage, ahí lo pueden revisar a Yarpy cuando dijo, disfruten de estas fiestas patrias en familia. Bonito comentario que hizo Yarpy, así que ya saben chicos, vayan a disfrutar de esto, porque fiestas patrias solamente son una vez al año. Así es muchachos, a divertirse un ratito, como le hizo parece Gares, porque no, parece que se pasó de diversión. Pero bueno, tenemos aquí a Raf arrancando con su barraca avanzada, adelantada, se podría decir, haciendo la pared ya directamente como para bloquear su natural y hacer su expansión. O, por qué no, tal vez, también, esto me habla un poquito también de agresividad, ¿no? Se va a poner agresivo, va a acortar un poquito la distancia, no mucho, pero un poquito más la corta. Y ya se prepara, en caso de que no quiera hacer daño, se prepara para tomar una expansión natural. Jim arranca con Spamming Pool primero, luego Hachery. Súper, súper razonable el opening de Jim, dado el oponente, ¿no? Raf sabemos que es un jugador que no es convencional, es bastante distinto, con sus estrategias raras, a veces hace más Reapers, a veces hace Banshees con Proxy. Hace todas esas cosas que hay que estar atento y Jim ya lo tiene bastante sabido esto, ¿eh? Ya lo tiene identificado. Así que, bueno, Jim va a sacar seis perritos, seis Arlings, y va a ver qué hay en el frente. Aparentemente, por lo que parece, no ha escauteado, así que se va a enterar ahora lo que está pasando. Y a partir de eso, tomar un par de decisiones, ¿no? Qué bonito se ve luego la Copa América ahí en el mapa de Overgrowth. Qué lindo, ¿no? Qué lindo se ve, en verdad. Simpático. Con las dos sanderas agregadas de Canadá y Estados Unidos. Bueno, chicos, no va a poder entrar definitivamente el día de hoy. Estos Arlings no la tienen para nada cerca. A pesar de que pareciera que podrías entrar por ahí, no, no puedes. Esos tubos, en realidad, son más anchos de lo que parecen. Y no te dejan entrar. Pero bueno, muchachos. ¿Cómo puede ser? Iniciando la producción de Halion Scolter. ¿Cómo puede ser? Pero, no es una doble producción. ¿Cuántos son? ¿Uno solo? De a uno salen. Sí, de a uno, por eso es lo que digo. Que no es doble producción. Ahí está, recién lo mueven. Creo que no quería... Eso es una especie de mind game, si nos damos cuenta, ¿no? Como que le dice a Jim... No estoy yendo por doble Helions, estoy yendo probablemente por Widow Minds. Y ya después le cambia con el reactor para, obviamente, iniciar esta producción doble de Helions. Definitivamente un jugador como Jim no se come esta pequeña mentiría. No, no. Y se lo espera, se lo espera. Seguramente este Overlord se va a mover muy pronto. Este Overlord que está en la natural se va a mover muy pronto para seguir teniendo bastante de cerca al jugador de Estados Unidos. Y una de las razones también del simple Helion en vez del doble es que hay una segunda Factory. O sea, no tenía la plata para pagarlo tampoco. Así que me parece que también eso es uno de los motivos. El segunda Factory va a ser un Tech Lab. Así que esto me parece que va a ser un poco de Blue Flame Helion, tal vez. Sí, ahí no tienen chicos, 3 Helions que entran tratando de hacer una gran cantidad de daño a esos Zerlings. Sin embargo, no están haciendo el daño que buscaban en realidad, Colter. Y bien ahí haciendo con el micro para evitar perderos la gran cantidad de trabajadores. Se queda con muy bajas esos trabajadores. Incluso también los Zerlings, pero no va a perder más que uno, creo. Cuatro, cuatro trabajadores. Ah, cuatro. Cuatro trabajadores. Perdió algún Zerlings, sí, eso sí. Perdió dos Zerlings. Pero tuve miedo, eh. Tuve miedo por un momento esos drones que estaban bastante alineados. Me dieron un poquito de miedo. Por suerte para Jim no pasó mayores. ¿Y cómo sigue esto para Rafflo luego de este ataque que no hizo tanto daño como él quería? No va a ser Blue Flame Helion, sino que tanques por lo que veo. Va a acompañar con tanques. Sí, va a empezar a acompañar con tanques. Entonces, uy, ese horror que no debió pasar por ahí. Va a colocar en Supply Block a Jim Rising por unos breves segundos. A pesar de que ya estaba con Supply Block también por un tiempo. Y se viene la layer por parte de Jim. Raff, bastante cómodo en este partido. Esos cuatro drones, de todas maneras, son 200 minerales. Y por dos Helions, creo que está bastante bien el trade. Armor interminó Colter, lo cual nos podría indicar la producción de un juego a mech. Ya que está yendo por tanques, está yendo por Helions. Tranquilamente podría ir por esas Hellbats. Y un push con tanques. Sí, tal cual. Esto va a ser mech. Esto está confirmado. La armonía a medio camino. Y se viene, no sé si iba a reparar. También va a llevar unos cuantos. ¿Cuántos son? Como cinco se está llevando. Y fijate cómo es lo que está haciendo Jim. Jim no toma tercera. Está totalmente precavido aquí. Va a bloquear la natural. Y tiene control del mapa. Ahora, perdí una escena nada, pero tiene total control del mapa. Así que sabe muy bien lo que se viene. Tira la Spire. Y por el momento tiene que aguantar esto hasta que los mutas sean una realidad. Hay que tener mucho cuidado. Pero se transforman en los Helbats. Y vamos a ver cómo le defiende esto. Qué bonito, qué bonito, Colter. Míralos cómo caminan. Míralos cómo marchan. Por favor, Colter. Te viene el ataque por parte de Raph. Cancela rápidamente esa cebo. Porque sabe que solamente sería gasto innecesario. Las Rauches están ahí para defender estos Colter junto con estos Queens. Pero las cosas se ponen cada vez más complicadas. Cuando ves un gran grupo de Helbats junto con Marines. Haciendo de las suyas con tu línea de minerales. Por favor, Colter. Qué hermoso ataque por parte de Raph. Qué hermosa presión. Muy bueno. Jim Bryson está tratando de hacer tiempo para sacar unidades. Se encuentra Supply Block, lamentablemente. Así que está difícil esto. Está muy difícil. Pero estoy seguro si es suficiente. Me parece que no. Ya ha perdido muchos trabajadores. Diez trabajadores en total. Ha perdido demasiado Colter. Y también va a perder las Rauches. También va a poder a perder las Hatches. Y esto se pone muy complicado. Helbats. Los Helbats son una granidad que en verdad son hermosas. O sea, me encantan verlos. Porque resisten lo que es necesario. Dañan lo necesario. Hacen Splash Damage. Va a salir un muta en esos momentos que definitivamente le va a salir bastante caro esta mutación que va a realizar la pequeña larva. Para nada va a querer ser mutada. Y ahí está, chicos. Marines acabando con los mutas. Con tan solo cuatro Marines que acabes con una muta. Ya has hecho un excelente daño. Porque son gas y minerales aguantados. La spada era a punto de ser destruida. Y va a dejar a Jim Rising con una sola base y sin tecnología. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podría llegar a hacer Jim en esta situación? No estoy muy seguro. Ya que tenemos un... Bueno, un Terran que no está tan arriba en trabajadores, por lo que veo. No ha producido tantos. Se le ha visto trabajadores muy similares. Pero bueno, son dos bases. Tenemos mulas contra un ser que solamente tiene una base. Así que... Bueno, ha hecho mucho daño en este intercambio Raph. Ahora Jim se la va a jugar por hacer algo de daño con esas mutas. Son solamente tres. Vamos a ver si logra hacer algo. Está saliendo un Thor justo a tiempo. Ahí viene un segundo que ya estaba afuera. Que con esto va a ser suficiente. Sí, ahí está. Espantado. Jim Rising se va a tener que retirar por el momento y replantear este juego. No sé qué va a hacer. No estoy muy seguro de qué va a hacer. ¡Uy! Más daño. ¡No, no, no! ¡No las aline! ¡No! ¡Alineis los drones! ¡Uy! Cada vez que se alinean los drones tengo mucho miedo. Sí, demasiado. De verdad, demasiado miedo. De todas maneras, pierde dos Helions, pero hace que su enemigo no esté tranquilo en lo que es minar. Lo está obligando a ir por tecnología exagerada, porque ha tenido que ir por una Space Station Pit y una Spire nuevamente. Lo cual lo coloca mal a Jim. Lo coloca mal. Economía está contra 36 trabajadores, lo cual es buena. Pero el tiempo que está perdiendo de producción es considerable. El tiempo también que está perdiendo de minado es muy, pero muy grande, chicos. La economía por parte de Raph es superior por el doble. E incluso, acordémonos de esa unidad que siempre la menciono porque le da un desequilibrio al minado, que es la mula, ¿no? La mula le da un desequilibrio al minado en realidad que cabe resaltarlo. Más uno de ataque entonces por parte de Raph, Jim intentando ir a Swarthos, Colter, como una medida de contingencia bastante apresurada. Sí, Swarthos contra Mech la verdad que son bastante buenos, pero Raph le ha pegado en un momento en el cual las mutas no estaban afuera y lo ha puesto en una situación bastante incómoda en este momento al jugador de México. Está tratando de recuperarse. Por suerte para él, Raph no ha tomado una tercera base y creo que no tiene intención, ¿eh? Creo que no tiene intención de tomarla. Yo no me extrañaría que en cualquier momento se empiecen a mover las unidades y le pegue justo antes de que salgan los Swarthos con los ECB incluso. Que pulee los ECB y se lleve todo. 20 barra 24 la saturación de la natural. Así que fíjate cómo está súper saturado esto. Necesita una tercera urgente. Ahí está, mirá. No, me equivoco, ¿no? No va a llevar los ECB porque está con una tercera en camino. No sería lo lógico. Aunque por ahí sí, porque el Mech obviamente se beneficia mucho de acompañar con ECBs. Por ahí igualmente las mulas son OP, como decías antes. Se lleve algunos. Y aproveche, ¿no? Esa reparación OP que tienen los Terran con ese Mech. Exactamente, Colter. Bueno, la tercera base por parte de Jim. Lo que necesita tiempo, lo que necesita Jim, disculpen, en este momento es tiempo, Gaba. Tiempo es la palabra que le va a ayudar más y le va a dar calma a Jim Rising. Pero tiempo es la palabra que no está en diccionario de Raph en estos momentos. No, no. Raph dice, es hecho daño. Es hecho daño económico. Te he bajado la segunda base. No, no voy a ir a la tercera base. No voy a jugarte macro. Te voy a atacar. Tengo lo suficiente como para ganar esta partida. Tengo el Army Supply necesario. Es 81 contra 41. Y Gigi Ballplay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tenemos un Insta GG. Insta GG. Jim ve el Army de su oponente y dice, no, no. Vamos a borrar todo lo que pasó en el juego número uno. Vamos a plantear desde cero el juego número dos. Mejor borrón y cuenta nueva, como dicen. Así que nos vamos al segundo mapa, que es en Foster Cloud. Y lo creo yo, porque no veo a nuestros admins. Están away. Vamos a crearlo nosotros. Así hacemos más rápido. Que por ahí nuestros admins están haciendo alguna otra tarea. Vamos a reemplazar por el momento. Ah, no. Ahí está, ahí está. Vamos a preguntarle si crea. Así que sí. El segundo partido, entonces, como decíamos, Foster Lab. Y en caso de necesitarse un tercero, Catalina o Catalena. Vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo game. Por el momento, Raph, liderando la serie. Sí, liderando la serie bastante bien. Vamos a ver si es que se sigue con ese swing. Si es que continúa con ese swing, la verdad. Porque me gustó. Me gustó cómo ejecutó su ataque, ¿no? Primero con unas dos Hellions. Sí. Haciendo un daño bastante efectivo. Y luego simplemente con una presión que le marcaría la partida a Jim Rising. Sí, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Perdóname que te cambio de tema. Vamos a aprovechar este momento para pasar algunos tweets que tenemos. Están llegando. Ahí dice Ricardo Castillo. Algún día sé que escucharé los saludos por parte de Colter TV. Bueno, un saludo, Ricardo. Un gran saludo ahí desde El Salvador. Así que, bueno. Ahí está el tweet mencionado. Y por parte de Hernán Ventura. Vamos Copa América. Terran Rules. Dice el muchacho. Así que un saludo también para Hernán Ventura que está mandando ahí sus tweets. Y recuerden enviar con el hashtag SD2CopaAmérica. O nos pueden mencionar a nosotros si tienen ganas también. Nos llega directo. Lo que deseen. Y los estamos mostrando en el aire. Mientras tanto tenemos listo el lobby de Antalus. Exactamente, Colter. Me quedé ahí viendo los tweets. Me gusta. Ahí J. Ronald decía saludos niño rata. Y nada, chicos. De verdad que alegra mucho que estén ahí tuiteando. FM D. Diciendo veamos quién va primero en su grupo. Jim o Raf. Bueno, Chinji que ya habíamos mencionado su tweet. El de... Su tweet que estuvo bastante agradable, la verdad. El de esto de tomar una chela con tu comida. Por ahí también Zuka que es el Twitter más grande de Copa América. Nunca deja de tuitear. Por ahí tuiteaba también de que su comida y todo eso. Cómo disfruta de Copa América. Así que ustedes chicos son libres de hacerlo también. Y les aseguro que a nosotros nos alegra. Les aseguro mucho que a nosotros nos alegra ver ese tipo de tweets. Y sí, con eso nos están confirmando que están ahí, que están presentes. Igualmente estamos viendo que están en el chat, obviamente. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno que participen, que estén saliendo sus tweets en pantalla. Y sigan enviándolos. Estaría bueno que nos manden algunas fotitos. Que hace mucho que no hay también, ¿no? Fotitos viendo... Sí, la fotita de cómo está su escritorio, ¿no? Por ahí. Estaría bueno. Así que si tienen ganas, ahí saquen el celular. Empiecen a tuitear. Hashtag SC2Cupa América. Y los vamos a estar pasando ahí por la pantalla directamente del stream. Pero nada de eso. En este momento estamos por comenzar el segundo game. Parece que están todos listos. Y esta vez no hay ningún colado, por lo que veo. Porque antes había un coladito por ahí. Bueno, si no hay ningún colado, vamos a comenzar este segundo game. Esto va a ser en Foster Club, como habíamos anticipado. Y acá Jim se la juega, ¿eh? Tiene que hacer todo lo posible por forzar un tercero. Caso contrario, desciende al bracket de perdedores. Y encontraría una vez más concealer. Un rematch. Sí, Colter. Se encontraría nuevamente con Seedler. Si es que Jim cae. Obviamente sería mucho más seguro también de enfrentarse a dicho oponente. Pero por ahí Seedler también podría estar mucho más entusiasmado, ¿no? Ya que contaría con esa rebaña. Sí, contaría. Contaría con la experiencia de ya tener un game pasado. Y bueno, eso por ahí puede analizar sus replays. Y ver qué pasó. Tratar de ver si puede cambiar algo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Por el momento vamos a ver. Pero antes de ver qué pasa, Colter, creo que vamos a ver el mapa. ¿Cierto? Y nos vamos directo a los laboratorios Fox Rock. Vamos. Y bueno, muchachos. En la esquina inferior derecha. Si es que ahí nos encontramos jugando de color rojo para Caos Flating Gamers. El jugador de una gran trascendencia en los insports. Sobre todo en StarCraft 2. Y también de México. Jim Rising. En la esquina superior izquierda directamente de Estados Unidos. El jugador que se ha llevado la primera partida. Vamos a ver si logra cerrar la serie 2-0. O si nos vamos a un tercero. Nada más ni nada menos que Raph. Raph parece como un ladrido, ¿no? Raph, Raph. Parece un perro. Es como que Raph, 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 Raph. Algo por el estilo, ¿no? Como que está gruñéndote, está ladrándote, está molesto. Raph es muy agresivo, algo así, ¿no? Pero creo que lo demuestra, ¿no? Lo demuestra su estilo de juego. Demuestra que es bastante agresivo. Ahí está el Cleaning Bot. La unidad más odiada por parte de Colter. En la rampita de Raph. Sí, sí, sí. Cleaning Bot es... Me da pesadillas. Me da pesadillas. Sí. Bueno, para el que no sepa de lo que estamos hablando. Este mapa lo tengo baneado en el ladr. Porque hay un bot acá que cada tanto se mueve y me da pesadillas. Entonces, es la pesadilla de Colter, ese bot. Y un abrazo para el creador de este mapa. Que es, si no me equivoco, es un chileno viviendo en Uruguay. Cantúa. Ahora creo que su nick es distinto. Es Abantak o Abuntak. Es Cantúa escrito al revés. No me acuerdo cómo, pero un saludo muy grande para él. No sé si estará mirando, pero un saludo muy grande que es el creador de este mapa. Y un honor, ¿no? Debe ser para uno crear un mapa y que llegue al ladr, ¿no? Debe ser, la verdad, que un honor bastante grande. Sí, definitivamente es un honor bastante grande. Decolder, como bien lo decías. Sobre todo porque es un mapa bastante... Bueno, al inicio tuvo unos pequeños problemas. Unos ligeros problemas en lo que era la base de Mineral Rico. Pero ya después fue modificado para que sea un poquito mejor. Y, bueno, un gusto, ¿no? Sobre todo porque es un mapa bastante innovativo. Es un mapa que innova mucho en lo que es el metagame de StarCraft II, ¿no? Porque, por ejemplo, ves esa base de Mineral Rico. Te cambia bastante el estilo de juego, ¿cierto? Te cambia mucho. Y creo que lo habíamos visto... En algún momento Kat se había metido una base acá en el medio. Me parece que algún juego lo hizo. Y sí, permite estas cosas de innovar y de ver qué se puede cambiar en el estilo de juego, ¿no? Se viene... ¿Qué está viniendo? ¿Qué está viniendo? Uh, más Reapers, más Reapers. Así es, chicos. Cuando hablamos de innovar, Raph nos dice... A mí me gusta innovar, pero con lo que innovaron otros, muchachos. Más de Reaper en estos momentos se viene con todo. Y esto me preocupa porque Jim estaba calmado en su guarida. No tenía intenciones de producir tantos Zerlings o de producir tantas Queens. Acaba de gastar la Queen que necesitaba curar a la otra, inyecciones. Y los Reapers no tienen ningún problema en llegar a la otra parte del mapa. Llegan rapidísimo. No hay ningún problema. Están ahí ya. Son muy veloces, la verdad. Y cuando ya son en la masa crítica, ni las Queens pueden encontrar esto, la verdad. Con un poco de micro... Se pone complicado. El daño es muy poco, pero cuando son tantos y se recuperan... Y además que tiene que apurarse, Raph, antes de que ese Metabolic Boost sea una realidad. ¡Sí! Está a punto de terminarlo, muchachos. Tiene que tratar de acabar la mayor cantidad de unidades antes de que ese Metabolic Boost sea una realidad. Chicos, lo repito. Porque si no, las cosas se ponen más complicadas. Y ahí vienen los Zerlings con todo, chicos. Se bandan con todo. Reaper desde atrás tratando de disparar lo más rápido posible. Y acabar con las unidades del jugador Zerk. Bunker que está siendo construido. Pero míralo cómo me crea en estos momentos, Raph. Y míralo cómo me crea. Míralo cómo intenta evitar que los Zerlings se acaben con esos Reapers. Se debería llevar en estos momentos al trabajador que construía el Bunker. El tema es en estos momentos... ¡No! ¡El sonido por parte de un Walter! Y esto es un GG definitivo para Raph. ¡Está perdiendo demasiado! Sí. Y el comenzante está en camino. Pero hace rato que tiene 400 de mineral y está, lamentablemente, gastando APM en hacer este Micro. Y podía haberlo tirado anteriormente. Pero, bueno. Jim defendiéndose finalmente con un muy buen Surround. Se podría venir el contraataque. El Bailing S está terminado. Así que... ¡Oh! No sé si va a defender esto, Raph. No sé si va a defender. En definitiva, Colter. En definitiva, lo que le dijo en ese momento Jim a Raph es... ¡Al amo de los cheese! A mí no mechiseas. A mí no mechiseas, dice Jim. Y fíjate cómo, no sé si... Los Sarlings haciendo una... Una vueltita. Está contento, está contento. Sabe que le ha parado el queso. Sabe que... Sí, sí, sí. El día de hoy el que... El cordón y la vaca es él. Y ahí se viene, chicos. Bailing S está a punto de reventar el Erecto en el reactor y en la Supply Depots. Se mandan con todo a muchachos Reapers que van a intentar hacer lo mejor. ¡Mi criados! ¡Sin embargo! ¡Conexiones! ¡No! ¡Hermoso! ¡Durísimo! ¡Hermoso! ¡Explosiones refrescantes, como diría Vicky, muchachos! Haciendo demasiado daño. Y obviamente lo colocan en una posición de vida o muerte contra la espada de la pared a nuestro amigo Raph o contra el colmillo de Serling y de los minerales, muchachos. Y te diría más de muerte que de vida porque se caiga sin unidades, solamente un Reaper queda... Salta el Reaper. Por el momento va a defender, pero... ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? Trae 23 trabajadores eliminados. Y un army que ya no existe. 58 contra 14. Jin continúa con la producción de Valens. Quiere entrar nada más. Quiere amedrentar completamente a su enemigo. Incluso con esa cantidad de Valens podría reventar completamente la barraca, el Jin in Bay y el Factory. ¿Tantos son? ¿Cuántos son? ¿Son muchos? Sí. 10. Son 10. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Ahí se viene, chicos! ¡Ah! Está por poquito, uno que revienta en la barraca. Pero por ahí la Jin in Bay pudo haber sido destruida, ¿no? Que creo que era lo más importante. Se vienen ahora sí los Serlings, muchachos, en estos momentos. Como bien les comentaba, era importantísimo que reventara a los Valens en la Jin in Bay. Uno por uno, prácticamente. Ahí vemos el logo de Copa América en el medio del mapa, Colter, que me sigue fascinando. Sí, faltaba muy poquito, la verdad, para que entre, ¿eh? Faltó muy poquito. Uno o dos Valens más, ¿no? ¡Qué pena! Uno más. ¡Qué pena! Uno más faltaba. Uno más, tal vez, sí. Bueno, ¿y cómo queda este juego? La verdad que ya no tengo idea de qué va a pasar, porque Jim se sobreestendió con esos Valens, pero no ganó el juego. Fue un montón de gas tirado a la basura. Raf ya reparó. Fíjate cómo está como nuevo casi esto. Falta un poquito en la Factory, pero está casi todo como nuevo. Reluciente, como si nada hubiera pasado. Y no estoy muy seguro de qué va a pasar ahora en este juego. ¿Cómo queda la cosa? 11 trabajadores para Raf. Me hace acordar a otro jugador de... A un jugador de... ¿Vilor contra Vilor? Sí, me hace acordar a Vilor, ¿eh? Me hace acordar a Vilor. ¿Tendrá la capacidad, Raf, de recuperarse como le hizo Major? No. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia ese día fue que Major contaba con Banshees. Y las Banshees, obviamente, empezaron a llevarse una buena cantidad de Roach. Empezaron a hacer jarras de la mejor manera posible. Creo que eran entre dos a tres Banshees, ¿cierto? Las que empezaron a hacer estragos en la base de Jim. Incluso ahora, Jim hubiera pasado un mal rato si es que hubiera habido Banshees por parte de Raf. Pero, nada, ahí Raf tratando de revivir, muchachos, tratando de recuperarse. Los Reapers, que en cantidades abrumantes, que ya sabemos todos que los Reapers en el mid-game de StarCraft II no son para nada una buena unidad. Son buenas unidades para el early, por su movilidad y su daño. Pero ya en el mid-game terminan siendo unidades muy escasas, la verdad. Muy poco eficientes. Bueno, lo que me da un poquito de miedo ahora para Raf. Obviamente no es Major, pero estamos viendo si se recupera. Y me da un poquito de miedo esto porque, fíjate que la Spire termina. Van a salir 10 Mutaliscos si tuviera el supply necesario. Sí, parece que sí tienen el supply necesario. 9 o 10 Mutaliscos son los que van a salir. Y el anteaéreo de Raf es nulo. Cero de anteaéreo para Raf. Así que estas Mutas salen y se terminan el juego. Sí, se salen las Mutas y te van a decir hola. Desde el aire, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Pero hola. Sí, 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 sí. Hola Raf, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Y... andás, andás. Me puse argentino en esos momentos. Sí, sí, sí. Ni modo chicos, 20 Sapiens en camino. Tres Mutas, aparte de las que ya habían sido producidas, que eran en un total de 10. Así que se vienen 14 Mutas en total para Jim Rising. Y esto sí que se pone cada vez más complicado para Raf. Va a tener que aguantar los escopitajos de los Mutas. Y este es el momento en el cual... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Esos tres personas van a tener que saltar para apuntar. Colter, por favor. Ese es el momento. El momento en el que Raf dice GG porque no hay chance. El antiaéreo es nulo. Y ahí es donde se da cuenta que es imposible. Se va al tercer game. Buena remontada, ¿eh? Buena remontada por parte de Jim. Empezó medio mal en el primer game. Pero acaba en el segundo demostrando que defiende el cheese. Defiende el Max Reaper. Hace el contraataque. No le sale también el contraataque para terminar el juego. Pero ya el daño estaba hecho. La economía estaba devastada. Y ese switch a Mutas directamente termina con el jugador. Tú mismo lo dijiste, Colter. Muy bueno. Muy buen partido. Me gustó mucho este partido. Sí, agradable. Muy agradable, la verdad. Sobre todo porque por ahí que podíamos esperar un win, ¿no? Un win por parte de Raf con esos Reapers del inicio. Yo por lo menos me asusté mucho. Me da mucho miedo. La verdad que esos Reapers daban mucho miedo. Pero otra vez. Raf no aprovechó esos Reapers para hacer el daño que necesitaba. No aprovechó en tirar el Comma Center antes. Tirar estructuras antes. Se quedó un poquito con el tema del micro. Y lamentablemente con el contraataque de Jim. Jim ya tenía el Benigness preparado. O sea, el contraataque fue instantáneo. O sea, no tuvo que esperar nada Jim. Entonces, no le dio tiempo. No le dio tiempo a Jim. Perdón, a Raf. A estabilizarse, ¿no? Luego de esa defensa de su oponente. Así es, Colter. No le dio tiempo, como tú lo estás comentando. Bueno, estaríamos viendo un tercer partido, muchachos. Que es en un mapa que la verdad me agrada mucho. ¿Cuál es? Es un mapa que se llama Catalena, chicos. Catalena. Si mi novia se llamaría Catalena, no la dejaría nunca. Y a mi hija le pondré Catalena también. Catalina en sí lo pronunciaría. Catalena se escribiría, pero Catalina lo pronunciaría el nombre. Porque es un nombre bastante hermoso, Colter. A mí me gusta mucho. Muy lindo. Dicho nombre. Y bueno, el mapa en sí también es un mapa muy simpático. Un poquito abierto a la tercera base derecha. Y también incluso a la tercera base izquierda. Ahí ya cuando veamos el mapa lo vamos a explicar un poco más. Pero es un mapa en el cual las presiones protos al mid-game. Al minuto 7, al minuto 8. Disculpen, casi al early. Son bastante fuertes, bastante buenas a la tercera base. O sea, también presiones de Helions a la tercera base. También son bastante buenas. Incluso la segunda. Es un mapa muy simpático para jugar también con drops. Ya que es bastante amplio la base municipal en la que te encuentras. Entonces, vamos a disfrutar de un mapa para un juego final. Me parece que es un buen mapa. Sí. Y sobre todo me gustan mucho estas series que van hasta el último juego. El 2-0, 2-0, 2-0 por ahí no es tan representativo del skill de los jugadores. Por ahí le fue mal a un jugador en el día. No tuvo un buen día. Y acá estamos más balanceados. Como le dijimos al principio de la serie. Tenemos un juego un poco más balanceado. Y más series balanceadas significa más StarCraft. Tenemos hasta el último juego. Y ahora sí. Se define sí o sí quién va a pasar a la ronda de 8 jugadores. Al bracket de 8 jugadores. Y el que pierda se va a encontrar con Ziller en la ronda de perdedores. Para determinar quién va a ser el segundo que pasa el día de hoy. Recuerden que en el día de hoy teníamos... Vamos a mostrar un poquito quiénes son los que estaban en el día de hoy. Jim Bryson, Ares, Raph y Ziller. Sabemos que Ziller está esperando ahí la ronda de perdedores. Ares no ha participado en el día de hoy. Y Jim Bryson y Raph tenemos los dos jugadores en este momento. Por disputar el último game de esta serie. Se fue a carretear. Ares se fue de carrete, como diríamos. Pero bueno, Colter. Vamos a disfrutar de la visión del mapa de Catalena. Vamos a ver, señor director. Vamos. Vamos a ver cómo luce desde el aire y volvemos. No se vayan. No se vayan. Vamos a ver. Moje es no. No se vayan. No lo ha preocupado. Vamos a ver. No se vayan. Y bueno muchachos Nos encontramos en la esquina superior media De Catalena Donde encontraremos al jugador de color azul Terran, el es Ruff Ruff que se cree un perro por momentos Pero del otro lado tenemos El representante de la raza Ser con sus perritos también Como diría Biscuit con sus perritos Representante de México también Y de Chaos Latin Gamers Es el Cheese Racing También conocido como Jim Racing O creo que también le pusieron Este, K Racing ¿Cómo le pusieron? Jim Racing Carrera de gimnasio Ah, Racing Seguro se lo puso él Porque es un troll Es un troll Pero bueno Vamos a ver que pasa en este mapa Este mapa Me recuerda Como decían en el caso de ayer Me recuerda bastante a A Merry Around En cierta forma Me recuerdan La estructura del mapa Pero bueno Tiene en el medio Una abertura Bastante grande Sí, decime Exacto Sí, y lo que te quiero comentar es que Mapas como Merry Around También son mapas que en sí me gustan mucho Por el tema de De lo amplio que puede O sea De la amplia gama de estrategias Que puedes efectuar Porque Por ejemplo Puedes hacer cheese Como no Puedes estar seguro de un cheese Como no Sí Entonces no es tanto como en un mapa Como Overgrowth En donde dices Ok Puedo hacerle un six pull a mi enemigo Sin problemas Voy a llegar ahí a su base Voy a poder hacer el six pull Puedo hacerle un cannon rush Sobre todo Es un mapa en el cual el cannon rush Es bastante lindo En verdad En Overgrowth Acá por ejemplo En Catalina Sería un poquito más complicado Hacer un cannon rush ¿Verdad? Claro No es tan versátil Pero en sí también Lo puedes hacer Entonces es un mapa bastante amplio En lo que es la gama de estrategias En Jiren Bay Siendo destruida Porque le había dejado Un pequeño regalito Raph para ganar tiempo Esos regalitos Terrans Que son bien molestos Sobre todo cuando El enemigo Está yendo A un juego De facto Ir Primera Colter Sí Van a venir unos Helions Por parte de Raph Raph le gusta mucho Este tema del mech Pero Va a demorar un poquito La El tema de De la segunda factory Falta todavía para eso Va a directo A Starport Así que es probable Que haya algún dropcito De Widow Mines Algún dropcito de Helions Por el momento Salen dos Helions Vamos a tener que esperar Un poquito Para ver que llegan Mientras tanto Jim Ya descubrió dónde está Sí, ya descubrió dónde está Así que ya Esos Erlings Que empiezan a venir Son cuatro Empieza a posicionar Los overlords Para tener un poco De visión De lo que está pasando Si hay expansión natural Si no hay Si es lo que está pasando Por la main También con esos Con ese barro Así es Este Colter Vamos a ver Qué onda Chicos Porque en esos momentos El error de suborden Está siendo construida Por parte de Jim Definitivamente Va a ayudarle mucho A defender De este ataque de Helions Lo va a observar De aparecer Jim Uy, el error Ya lo sabe Ya lo sabe Por los Erlings Justo lo vio Justo lo vio Se movió Raph Y lo vio Pero no se metió Del todo Jim Así que no sabe Qué es lo que va a acompañar Esto Tiene que confirmar Si hay Command Center O si hay alguna otra cosa Eso lo tiene que hacer Así que Ese error se está moviendo Para eso Son seis Helions Y están viniendo Un montón de Helions La verdad Un montón de Helions Que ya se están moviendo Exactamente Colter Bueno Banshees en camino Y lo que comentamos Al inicio del juego ¿Te acuerdas Colter? Bueno En el partido anterior Más bien De que Mayor Abrió algo así En el partido contra Vilo Abrió algo así Con Helions Con Banshees Y obviamente Las Banshees Hacen un daño a la Roach Que ni yo me lo creo Cuando lo veo Ni yo me lo creo En verdad Cuando lo veo Que lo va a hacer Uy Va a ceder En esos momentos De Jim Rising Helions Ya están ahí en la casa Y mira cuánto reparten Con esos daños en llamas Si quieren llevarse a las Queens Y esto me parece Sumamente eficiente Por parte de Raph Porque No Queens Significa Banshees in the house Colter Ahí lo tienes Banshees haciendo demasiado daño A las Queens Solamente queda una Y en estos momentos Va a ser la dueña del aire La dueña de la casa Si Muy buena idea Por parte de Raph De enfocarse En esas En esas Queens Obviamente el antiaéreo No está presente Así que drones Van a caer Si o si Ya lo estamos viendo Son 4 que han caído Y podrían vencer más Porque esa espora Todavía no termina Y solamente son 2 golpes Los que necesita la Banshee Si Condenada a unidad Terran Condenada a unidad Terran Definitivamente Mira Mira como Muy buen Muy buen Uy Ya por Greedy Por Greedy Quería más Por Greedy le pasa eso A Raph Bueno y se viene contraataque De Jim Jim no tiene Bely Mets Tiene Roaches Pero vamos a ver si lo va a pasar Son 5 Roaches Que van a tratar de pasar acá No hay demasiado para hacer la defensa Está haciendo una nueva Banshee Que va a ser la La que le podría Podría salvarlo ¿No? A Raph Porque lo va a necesitar Va a necesitar esa Banshee Ya en el mapa Ahí viene Ahí lo tienes chicos Esa Banshee Que perdió En verdad Raph Le puede costar la partida ¿No? Porque esa Banshee Pudo haber sido Excelente En la manera defensiva Bien ahí Haciendo el hall position Con las Con las Csb Pero de todas maneras La Banshee Va a poder acabar Con esas Roaches El tema Es que el número De trabajadores Es de 16 Contra 24 Si nos dimos cuenta También perdió Unos trabajadores Cerca en la natural De Jim Rising Al tratar de hacer ese O-Link Eso también le marcó Bastante la partida En verdad A Raph Porque por ahí Que esas Csb Pudieron haber sido Una excelente pieza Para la economía Del jugador De Estados Unidos Bueno Ahí lo tenemos muchachos Jim ya mucho más calmado Cuenta con Sporas En cada una de sus bases Cuenta con Queens En cada una de sus bases La Roach Warren Doble Doble Hatch Creo que está Más que cómodo En este juego Vamos a ver Cómo sigue Porque Raph No parece Tener intenciones De continuar Este juego Largo Porque fíjate Que sigue en una base Sigue sacando unidades De hecho Tiene dos barracas A medida que lo digo Hace el Command Center Tenía que decirlo Tenía que decirlo Para que él haga El Command Center Siempre sucede eso Pero fíjate Que ha demorado Mucho Esa segunda base Y Jim Si bien ha perdido Trabajadores Su oponente También ha perdido 9 a 9 No sé muy bien Cómo va a quedar parado Raph perdió Más de la cuenta Porque no contaba Con una segunda base Ahora las Banshees Están tratando de hacer daño Pero se encuentran neutralizadas Pierde una Banshee Ya que no cuenta Con Cloak En estos momentos Roach Lo cual obviamente Inhabilita bastante Su niata aérea De acoso Y bueno Se pone complicado Para Rob Sobre todo cuando Jim Rising Se da cuenta Que puede optar Por una Spire No va a tratar De tomar una tercera base Todavía Va a jugar a multas A dos bases El gas Va a ser un factor limitante Bastante grande Colter en estos momentos Pero vemos si es que Jim maneja esto Maneja esto A solamente dos bases Si Y vemos una composición Un poco diferente A lo que fue El juego anterior Esto va a ser un poco Más enfocado Biológico Tenemos ¿Cuántas barracas? Tenemos tres barracas ya Y Medivacs en camino Así que los drops Van a estar Como opción Para Raph Vamos a ver si logra Limpiar el cielo Primero Porque tenemos Buenos overlords Posicionados Fíjate que Están posicionados En todos los costaditos Donde podría avanzar Raph con sus drops Así que vamos a ver Si sale algún Viking Por el momento Nada de eso Pero bueno El juego se tranquiliza Un poco Había una Banshee Por ahí Intentando hacer Un poco de daño Pero nada significativo Se llevó Un drone O dos Pero no mucho más Bien ahí Acabando con el drone Me gusta cuando veo Que no matan No construyen Se mueren Antes de construirlo Me gusta bastante En verdad Pero bueno chicos 48 de supply Contra 68 Raph manejando La situación De la mejor manera A pesar de estar Bastante atrás Economía De 600 minerales A más Para el jugador De color rojo Spines ya En toda la parte De la rampa De la natural Para prevenir Ataques de Helions O algo por el estilo Sobre todo En la parte media Entre las dos bases Y es justamente Lo que comentábamos Colter De que la tercera base Se pone bastante Difícil de defender Si nos damos cuenta Mirá que buena Que buena la ruta Que tomó Raph Para hacer este drop Por el costado Obviamente Había ido a Brotherlord Así que se manda Directamente por el medio Donde no hay Prácticamente nada Igualmente le da tiempo A Jim Para prepararse Le da tiempo Ya que No aprovecha el drop No se va a la main Sino que va al frente Y parece que Jim Parece que hubiera Sabido que iba a venir Raph por acá Porque las spines Están perfectamente Posicionadas Así es chicos Pero los bellings Conectan con los marines Cuando apenas Cuando caen Mutalijos Que ahora van a Obviamente Perseguir A estos Y Gigi Gratz Es las palabras De Raph Le desea victoria A Jim Rising 2 a 1 Si ¿Será que Raph quiere pasar Segundo? ¿Tú que opinas Colter? No Yo opino que se dio cuenta Que no era suficiente Lo que tenía Intentó hacer ese Ese ataque con Helions Estaba muy atrás En economía Dijo no No hay chance Nos vamos por Por el loser bracket Y vemos que pasa ¡Gracias!